Bienvenidos parceros, yo soy Castro CT, bienvenidos a este nuevo video Parceros, en esta ocasión quiero hablarles sobre los computadores lo más importante que tú debes tener a la hora de tener un computador pero pues la palabra computador, pues sabemos que computador está conformado por mouse, por teclado, por monitor y CPU, que es lo más importante hay computadores de mesa, me refiero a computadores que tienen CPU hay computadores que tienen la CPU internamente, pero eso ya es tecnología pero voy a explicar lo que es un computador sencillito por si tú nunca has tenido un computador entonces, para que tengas en cuenta, esto sería un monitor, ¿listo? lo que es monitor, pues es la pantalla del computador por decirlo así, pantalla sencillita esto es un teclado, donde nosotros vamos a escribir ya a comenzar, pues a utilizar lo que es el computador, ¿vale? y esto es una CPU, lo que nos va a ayudar pues a tener el sistema operativo para nosotros poder utilizar utilizar el computador, claramente está pues sabemos que la CPU tiene un sistema de Windows entonces eso es lo importante y con esto ya tendríamos un computador, ¿listo? ¿cómo conseguiríamos las partes? monitor, podemos encontrarlo por internet teclado, por internet mouse, por internet incluso se puede armar ya está en tu forma de pensar en tu forma de creatividad entonces ya está en ti en qué forma puedes tener tu computador, ¿vale? hay diferentes lugares donde tú puedes comprar tu computador y de igual manera, ¿vale? y sabemos lo que es la CPU pues entonces sabemos que el monitor es parte fundamental del computador porque sin monitor, pues no vamos a tener computador, ¿listo? entonces esas son las partes necesarias de un computador además, aparte de los cables y demás que eso ya viene incluido cada vez que mencionamos una parte, ¿listo? entonces, la CPU basta ¿qué es una CPU? es la fuente principal de un computador lo que nos permite tener un Windows trabajar con un Windows lo que nos permite lo que da el poder para nosotros poder trabajar y hacer varias cosas con lo que es el computador y está conformado por diferentes Windows está lo que es Windows XP Windows Vista eso es lo más importante lo que es Windows 7 Windows 8.1 lo que es Windows 10 y el último Windows que salió ¿listo? ¿qué Windows tiene esto? te pronto tú te harás la pregunta ¿no? ¿qué Windows tiene este este computador sencillito? bueno, este computador sencillito tiene Windows 10 su CPU es de 3D RAM ¿qué es la RAM? es la velocidad de nuestra CPU ¿listo? por ejemplo, tú vas consigues una CPU vas y la compras, ¿no? entonces vas a preguntar siempre la RAM vas a preguntar la RAM ¿cuánta RAM tiene? porque de eso se basa pues la velocidad de la CPU ¿listo? por ejemplo, esta CPU tiene 3D RAM pues es una velocidad considerable más que todo para trabajar entonces es importante ¿vale? entonces la CPU costa 3D RAM tú vas y preguntas cuando vas a conseguir tu CPU que sea mayor de a 3D RAM o pues si tienes la facilidad de tener 2D RAM pues puede ser un inicio ¿listo? entonces este pequeño computador es sencillo digamos que es uno sencillo que tú puedes conseguir ¿qué lugares tú puedes conseguir? este computador sencillito puedes conseguirlo en Mercado Libre puedes conseguirlo en diferentes en lo de LX puedes conseguirlo en Internet ya buscando lo que es Google lo consigues ¿listo? ya estarías armando tu computador ¿listo? tenemos lo que es esto ya tenemos el computador ¿listo? ahora ¿qué es lo más importante de tener el computador? pues primero la RAM porque pues sin la RAM no vamos a tener una buena velocidad y no vamos a poder disfrutar bien del computador y segundo tener un buen sistema operativo pues el sistema lo que es ahora 2022 pues el más recomendable o es Windows 7 es un buen sistema que anteriormente yo tuve y es un sistema viejito pero es un sistema que sirve para trabajar entonces también es recomendable y está lo que es Windows 10 pues es un sistema más o menos y el último Windows que hace yo que es Windows 11 si no estoy mal pues entonces igual te iré mostrando por aquí para que vayas observando cada vez que yo te voy mencionando ¿listo? entonces tenemos la parte sabemos que lo importante es tener el sistema operativo entonces conseguimos una CPU con el sistema operativo correcto que vendría siendo Windows 10 o Windows 11 o como usted quiera ponerlo en su en su computador o si usted puede o no tiene los recursos y su manera es un computador sencillito pues consigámoslo en Windows 7 que es un sistema operativo totalmente correcto para que podamos utilizar bueno ya teniendo nuestras partes del computador ya armándolo sabiendo nuestro sistema operativo sabiendo la RAM que es la velocidad entonces aclaro que como te digo hay computadores que vienen con la CPU interna pero ya es un ya es como mayor tecnología ¿listo? esto es más que todo para que tú tengas en cuenta lo que es un computador por si no sabías o si hay detalles aquí que no sabes espero que tengas en cuenta también entonces la CPU es importante sabemos que una CPU viene con su procesador ventilador entonces es importante limpiar el ventilador para que escape bien el aire tener la CPU pues en un lugar donde no haga tanta calefacción ni nada de eso para que no se vaya a estallar entonces eso es lo importante ¿listo? entonces conectamos nuestro computador todo lo normal igual cuando usted adquiere un computador o compra un computador le explican todo eso pero dependiendo del lugar y si va a comprar un computador sencillito como este y no le hablaron nada de esto pues espero que este video te sirva entonces tenemos en estas partes nuestro sistema proyectivo o la RAM o de pronto tú lo compraste y no sabes nada de esto entonces espero que te sirva entonces sabemos eso ¿no? lo que lo más importante ahora vamos a conocer lo que es nuestro computador por dentro pues ya tú teniendo lo que es el computador prendido y demás sabemos que vamos a ver un window para analizar el window vamos a bueno tenemos nuestro computador vamos a conocerlo por dentro pues es importante en mi experiencia conocerlo bien conocer el window tú hazlo navegas mejor dicho cuando tú enciendes tu computador conócelo por dentro conoce cada carpeta sabemos que está un disco C y un disco D el disco C viene con un espacio por ejemplo este monitor es de 500 gigas el disco C por aquí te lo voy colocando disco C disco D el disco D es una fuente externa donde vamos a colocar otro espacio por si el disco C se acaba el espacio entonces tú vas a ir conociendo vas navegándolo vas revisándolo entonces vas aprendiendo todo esto disco C disco D tiene siempre un computador listo y ya lo que listar es aparte de eso lo voy a explicar un poquito más adelante para que tengas en cuenta entonces sabemos eso conocerlo por dentro vas navegándolo vas aprendiendo más sobre él vas viendo cada configuración te metes en las configuraciones vas revisando cada detalle vas revisando cada carpeta entonces tú vas tú mismo vas conociendo el window ¿listo? a fondo entonces tú mismo te vas dando cuenta en lo que es un computador ¿listo? entonces eso bueno ¿en qué nos sirve un computador? ¿en qué nos sirve tener un computador? por si acaso tú te has hecho la pregunta de pronto tú te dirás bueno ¿para qué un computador? ¿no? o ¿en qué me sirve a mí tener un computador? yo nunca he tenido uno bueno yo te voy a responder entonces ¿un computador ¿para qué nos sirve? este computador sirve tanto para trabajar puedes trabajar en internet sabemos que se puede ganar dinero por internet te sirve para hacer tareas te sirve para hacer proyectos te sirve para escuchar música te sirve para hacer videos te sirve para navegar internet porque pues es importante para el internet te sirve para para tu universidad estudio lo que estés planeando te sirve te sirve si tú eres las personas que de pronto eres un poco anticuando que es la tecnología te sirve para guardar notas guardar carpetas guardar archivos te sirve para tener todo seguro como otra seguridad y más que todo tu computador siempre va a ser personal el computador siempre va a ser personal de la persona pero eso es importante tenerlo en cuenta y además aclarar que el computador cuesta de usuarios puedes crear tus usuarios puedes tener hasta 5 o 10 usuarios contraseña y demás listo más o menos te voy mostrando aquí para que más o menos te vaya haciendo la idea pero tú te vas dando cuenta a medida que lo vas navegando para que no se vaya haciendo tan tedioso el video y tan molesto el video listo parceros entonces vas navegando el computador entonces lo más importante listo estamos hablando de conocerlo por dentro me refiero internamente si quieres si nunca has agarrado más pues aprenda a manejar el mouse el monitor pues esto es un monitor sencillito pero acá tiene sus botones una pantalla sencillita entonces es más o menos lo que te estaba hablando entonces tú vas a coger lo que es el lo que es el window vas a conocerlo internamente vas a aprender lo que es cada carpeta cada sesión cada aplicación vas a conocerlo listo como vamos a tener seguro nuestro computador o que es la mayor seguridad o que seguridad es importante te digo yo bajo mi experiencia es importante no descargar aplicaciones que dañen tu computador ¿qué aplicaciones pueden dañar el computador? todas aplicaciones que tienen descargas tengan virus hay descargas inseguras entonces es importante tú me preguntarás ¿es importante que un computador tenga antivirus o que seguridad trae un computador? por lo general cuando tú por lo general cuando tú compras un computador siempre te va a tener siempre va a venir con seguridad que es Firewall Firewall es un sistema de seguridad que trae todo computador es una protección ahí y demás pero no hace mucho que digamos pero si tú no quieres tener virus en lo que es tu computador tu primer computador entonces es importante tener estos antivirus Avira Kapersky o un antivirus que no genere cache o sea que no mate tu computador entonces eso es importante tenerlo listo estos antivirus lo que van a hacer es proteger nuestro sistema operativo van a proteger nuestro Windows pero con un poquito más aquí va a proteger nuestro Windows de cualquier ataque de cualquier virus de cualquier cosa pues que por internet vayamos a tener listo entonces es eso entonces lo importante de tener el computador es tener antivirus porque pues sin el antivirus vamos a tirar el computador y luego por experiencia entonces conocerlo tener antivirus ya con esto pues ya tenemos nuestro computador totalmente seguro por el momento listo entonces sabemos antivirus y vamos conociéndolo a fondo listo sabemos nuestro sistema operativo por si acaso tú compraste su uno y no conoces que Windows tengo yo entonces vas a ir a lo que es el botoncito de Windows vas a ir a información o escribes buscar busca la información o tú mismo vas a aprender a buscar la información y vas a buscar el sistema de Windows que yo estoy teniendo listo entonces este sistema de Windows es Windows 10 y es un computador totalmente viejito entonces para que tengas en cuenta podemos instalarle o cambiar el Windows se puede cambiar tú en tu computador puedes hacer tú en tu computador puedes hacer modificaciones como tú gustes puedes cambiar la apariencia puedes cambiar los iconos puedes cambiar el antivirus cuantas veces tú quieras pero es mejor tener un antivirus puedes hacer configuraciones como tú quieras puedes diseñar diseñarle el inicio ponerlo rosa o ponerle un inicio de poner un inicio de por ejemplo juegos si te gustan los juegos y eso pero aclaro algo hay que saber comprar el computador saber conseguir el computador porque pues hay computadores pues si es tu primer computador pues me imagino que tú quieras algo con mayor potencia ¿no? pero si vas a comenzar a conocer o pues yo explicándote este video pues es computador sencillo ¿no? tu computador con menor potencia tu computador como te digo sirve como más para trabajar o hacer cosas diferentes ahí entonces si sirve entonces para que también tengas en cuenta eso ya si quieres uno con mayor potencia pues ya ellos te explicarán a lo largo de hacer tu compra pero que es la RAM pues casi lo mismo pero ya con mayor potencia a eso me refiero listos parceos entonces lo que es tener el antivirus y conocerlo a fondo ya nosotros conociendo a fondo teniendo el antivirus y demás ¿no? pues lo que es el internet ¿no? porque sin internet ¿cómo vamos? pues el computador sirve sin internet aclaro eso ¿no? el computador sirve sin internet para trabajar porque puedes descargarle juegos hay maneras de tener internet este video es uno de ellos entonces tú puedes compartirle desde el celular al computador internet sin necesidad de tanto cuento entonces el computador sin internet sirve ¿listo? pongo este computador de ejemplo o pongo mi computador sencillito de ejemplo ¿listo? para que tú tengas en cuenta yo sé que pues ya más adelante pues ya todo va avanzando ¿no? entonces este es un ya explicándote pues usando mi computador sencillito para que tengas más en cuenta ¿listo? entonces entonces sabemos entonces lo que es conocerlo a fondo y a detalle y demás cuando es nuestro primer computador ¿listo? y demás ah ya conociendo tú todo esto lo que es mouse partes ya puedes hacer tu compra puedes ir seguramente esto ya lo sé y llego y compro ¿listo? si tienes los recursos si no tienes los recursos pues y quieres por lo general tener un computador y para qué lo necesito pues claramente sí te va a servir entonces el antivirus y el window aclaro que podemos cambiar nuestro sistema operativo por medio de disc incluso podemos formatear nuestro propio computador podemos cambiar el window por disco podemos formatear necesitamos serial y demás incluso podemos nosotros mismos podemos trabajar en lo que es nuestro computador aparte lo que es el antivirus lo que es conocerlo a fondo si queremos trabajar lo importante el Word para que lo vayas descargando en internet Word antivirus ya con eso vas haciendo ahí tu manera de de computador ¿no? porque pues no todos son iguales como le digo eso depende del dueño entonces es importante saber eso ¿listo? entonces un computador te sirve dependiendo de la RAM por ejemplo este sencillo 3 gigas de RAM sirve entonces sirve para todo tipo de cosas ¿listo? entonces ah y aparte la cámara ¿listo? son accesorios y componentes que tú le vas agregando ¿listo? micrófono y demás para que tengas en cuenta ¿listo? entonces sabemos lo que es antivirus Windows conocerlo a fondo y ahora por agregar aquí una limpieza para nuestro computador lo más de segura parte del antivirus puede ser Cleaner esta aplicación es una aplicación muy buena para nosotros hacerle todo tipo de limpieza a nuestro computador no importa el que sea no importa si es avanzado o es viejito pero Cleaner es una aplicación importante para hacer limpieza el computador vas a descargarla en Google escribes Cleaner descargas e instalas dependiendo del window sabemos que hay diferentes procesadores entonces tal procesador que es 32 tal procesador 64 son diferentes procesadores por eso te digo conócelo a fondo para que sepas qué procesador tiene nuestro computador entonces ya vas a ver el procesador descarga Cleaner e instalas y vas a hacerle limpieza a tu computador y automáticamente se va a hacer todo tipo de limpiezas y es la de las mejores para descargar para hacerle limpieza al computador listo entonces es eso hay cosas ciertas cosas que faltan pero para no hacer tan largo el video listo sería lo más importante y pues si queremos el computador para lo que es trabajos y eso pues Word o sea Excel descargamos en Google buscamos la manera de descargar si tienes el Internet listo buscamos la manera de descargar si tienes el Internet buscamos la manera de descargar entonces Word Excel importante para el computador pues si es de las personas que les gusta trabajar en lo que es computadores o si eres de la persona que les gustan los computadores pues sabes que son necesarias para todo tipo de cosas ¿no? entonces tenemos nuestro computador o sea el que sea no importa la versión no importa la calidad lo que importa es que tú sepas utilizarlo y ahora tengo el computador muy lento y o sea lo tengo viejito tengo uno hace muchos años no lo utilizo o de pronto quiero utilizarlo volver a utilizar entonces esto es importante la aplicación Cleaner te va a librar de de mucho mucha lentitud entonces esta aplicación es fundamental para tenerla en el computador listo otra otro un comando que te puede servir si tu computador es poco lento es que utilices el comando msconf te lo vas a dar acá así msconf vas a escribir lo que es Windows vas a ir a buscar vas a escribir msconf vas a ver que se abre una ventana de ejecuciones de procesos vas buscando lo que es las pestañas vas a ver tus procesos ya conociendo nuestro computador vas a ver qué procesos son necesarios que tengas en cuenta abiertos vas a cerrarlos o activarlos y nuestro computador está más rápido listo otra cosa importante lo que es el escritorio pues eso ya está en la manera personal pero si lo quieres un poquito más rápido no lo tengas lleno de aplicaciones lleno de basura por eso es importante la aplicación porque te va a limpiar toda la basura el computador y demás no creas que un computador no tiene cuidado si no sabes cuidar lo que es internamente el sistema operativo listo entonces si no sabes cuidar lo que es la CPU puede ser potente puede ser viejito digamos que uno viejito entonces si no sabes cuidar la CPU se raja listo entonces es importante hacer la limpieza lo que es el ventilador o por lo menos tenerlo en un lugar totalmente estable lo digo por si no has tenido computador listo y yo quiero compartir mi experiencia entonces he tenido claro he tenido un computador de 6 de RAM otro más potente que este pero pues mi computador lo utilizo viejito porque lo uso como digo solo para trabajar entonces eso ya más adelante si uno quiere mejorarle algo pues como te digo cambia uno el mouse agrega cosas cambia uno cosas mejora cosas tú haces lo que quieras con el computador listo y eso es lo bueno de tener computador y eso es lo más importante listo puedes volverlo rosa o sea son cosas que tú puedes hacer juegos y demás creo que yo ya hice un video sobre juegos vas a ir a ese video vas a entrar al video pues si quieres y ahí puedes descargar todo tipo de juegos para tu computador listo entonces para que tengas en cuenta internet hay un video donde yo hice de internet tanto móvil android pero igual de tu celular puedes compartir el computador tienes internet listo entonces es eso entonces un computador sin internet si sirve como te digo si sirve porque pues hay personas y sé que es así de que no conocen un computador no saben ni manejar el computador entonces por eso explico el mouse y hay que ir conociéndolo listo ya cuando tú conoces a fondo el computador ya eres un experto en eso entonces es importante listo y luego por experiencia sabemos que pues lo que se expresa en computadores también es importante porque pues te dicen búsqueme Word y estoy sabiendo cómo buscar Word entonces es eso entonces es lo más importante de tener en un computador sencillito listo donde puedo yo conseguir si no te lo había mencionado si no me equivoco donde conseguir un computador sencillito como para comenzar a trabajar está mercado libre estable X y páginas en internet tú puedes conseguir tu computador o si quieres personalmente puedes ir igual te hablarán del sistema operativo de Windows y lo que incluye el espacio lo que es disco C disco D sabemos que el disco C viene costando espacio está a 500 gigas hay de un terabyte hay de dos terabytes ¿qué son las gigas? las gigas son el espacio que tiene el computador ¿listo? las gigas son el espacio que tiene el computador por ejemplo este computador tiene 500 gigas viene siendo un computador aceptable para guardar todo tipo de trabajos todo tipo de juegos y demás ¿listo? entonces sabemos que el computador es personal si quieres hacerlo personal ponle tu contraseña mejor dicho haz como plazcas con tu computador pero entonces pues mi recomendación es que lo sepas utilizar para que no te lo tires porque pues si eres de las personas que no sabes utilizar un computador pasa a ser desastres pasa a configurarle cosas que no son entonces por lo general no te va a durar mucho tiempo que digamos entonces es importante ¿listo? de tener en cuenta entonces sabemos eso sabemos lo más importante que es la aplicación para trabajar la seguridad la limpieza la seguridad la limpieza y los detalles que ya eso es aparte ¿listo? entonces para que tengas en cuenta ¿listo? lo que viene siendo un computador entonces sabemos el comando para detener procesos por si nuestro computador es un poquito viejito entonces tenerlo en cuenta ¿vale? y saber los videos para que puedas descargar o instalar y demás ciertas cosas ¿no? entonces el computador trae lo que es ahorrador de luz importante eso trae configuraciones apartes entonces por eso como les digo es bueno conocerlo a fondo ¿listo? no descarguemos cosas que nos puedan traer virus y demás ¿listo? pues imposible que no sepas lo que pues el teclado sencillito monitor ya la cosa es que tú quieras aparte y demás ¿vale? y lo que es la CPU pues la acabamos de ver ¿listo? la CPU que requiere más cuidado ¿listo? parceros entonces para que tengas en cuenta porque pues es donde se puede dañar todo y demás cuando se nos daña en el computador y queremos recuperar información pues eso ya lo hace un experto en eso y sobre lo general siempre hay que en lo que es disco C y disco D entonces sabemos que tenemos dos discos de espacio el disco C es con mayor espacio el disco D es con partidos del C entonces es importante ¿listo? entonces ya cuando por ejemplo se mojó o se dañó el computador tengo que aguardar lo que es los discos entonces esa persona encargada sabe o sea que ha guardado y sabe recuperar entonces lo que es la CPU ya metiéndome un poco en eso la CPU tiene un disco un disco duro ¿no? el disco duro donde se guarda la información del computador ¿listo? el disco duro donde se guarda la información del computador para que tengas en cuenta entonces lo que hacen es guardar la información del disco duro y demás y pues sabemos que la CPU podemos hacer un poco de modificaciones o cambiar la apariencia y demás pues usted es el encargado de hacer lo que usted quiera con su computador ¿listo? y eso parece tener en cuenta eso entonces lo que ya son descargas y demás y otras cosas pues lo que es internet es importante utilizarlo si vas a usar internet pues sabes el mejor antivirus sabes la mejor aplicación para hacer limpieza de cliente sabes que debes que conocerlo a fondo por si no estamos perdidos y sabes para los sistemas operativos de Windows ¿no? entonces es eso si tienes un Windows viejo puedes pasarlo a un nuevo y sabes para qué nos sirve ¿no? entonces las descargas se las de una descripción del video que es las aplicaciones y demás ciertas cosas y detalles que te pueden servir si no sabías sobre esto ¿vale? entonces ¿cómo te digo? tú dirás no es que yo ya conozco el computador y eso sí ya lo conoces pero hay ciertas personas que no conocen un computador y de pronto tú me dirás no es que lo conozco pero pues faltan ciertas cosas entonces espero te parezca interesante ¿listo? entonces sabes que el computador es uso personal tuyo a menos que sea de hogar sea de familia entonces ya eso es compartido pero pues siendo ya uno pues por lo personal de uno yo mismo pues yo tengo todas mis cosas ahí guardadas entonces ya eso es personal ¿listo? importante no dañar el disco C no formatear el disco C no formatear el disco D si no sabemos hacerlo ¿listo? no formatear el computador si no sabemos hacerlo siempre eres un experto no no podemos descargar el antivirus gratis ya con internet si no tienes internet no necesitas antivirus porque no va a dañar tu computador ¿listo? al menos que ya tengas una micro USB esto es una micro USB por si no sabías micro USB es para guardar información en el computador entonces tú insertas la micro USB puedes pasar al computador juegos y demás películas música y demás ciertas cosas que tú ya estés aprendiendo ¿listo? ahorita me encuentro aquí me encuentro aquí en lo que es mira en lo que es lo que es mi computador como te acabo de aclarar ¿listo? pero más que todo es para explicarte para que tengas en cuenta pues lo importante en que es tener un computador ¿listo? entonces tú me preguntarás a mí ¿cuándo comenzarías a hacerle ciertas cosas? pues ya cuando yo tome la decisión ¿listo? pues entonces para que tengas en cuenta ¿listo? solo más importante tener un computador ya está en usted en cómo quiera tenerlo por si quieres comenzar si tú ya tienes los recursos puedes hacer una mayor potencia pues vendría haciendo lo mismo los mismos sistemas la misma seguridad la misma limpieza y demás ciertas cosas y pues sabemos que en lo que es internet sirve para demasiadas cosas pues lo que es conocer gente lo que bueno el computador nos sirve para casi todo ¿listo? lo único que debemos hacer es saberlo manejar ¿listo? eh ya lo que es ya uso personal ya eso es de usted ya eso es de la manera en que usted sepa utilizar su computador entonces es importante ¿listo? entonces eh las configuraciones ya si sabes sobre eso pues ya harás comandos lo que es porque pues todo computador tiene sus comandos tiene sus procesos y demás y si eres de esas personas sencillitas pues solo es navegarlo conocerlo que tú vayas aprendiendo a conocer lo que es el window y demás ciertas cosas entonces ¿qué es importante? lo que es las aplicaciones el window tú ya vas conociendo no descargues aplicaciones que dañen que dañen la CPU y todo eso y demás ¿listo? entonces para que tengas en cuenta y eso es lo importante de tener un computador y para eso nos sirve un computador ¿listo? lo demás ya dependiendo de usted entonces para que tengas en cuenta claro no no es necesario por ejemplo tú ves este computador sencillito necesario tener una gran potencia a veces los viejitos salen mejor pero pues si ya queremos tener algo más lujoso pues hay computadores para lujo o mayor potencia hay computadores para potencia entonces eso sabemos que un computador viene con usuario viene con contraseña todo seguro nuestra contraseña viene con usuarios diferentes si queremos que otra persona maneje nuestro computador por si no lo sabías y demás ¿listo? si tú llegaste hasta aquí hasta este momento de este video me alegro mucho que hayas llegado hasta aquí porque si vas a saber claramente que estoy hablando yo ¿no? entonces digamos que sería nuestro primer computador ¿listo? por si no sabías o no pensabas en tener computador entonces sabes la manera o sabes para qué nos serviría un computador ¿listo? entonces es eso más que todo para trabajar y estudiar nos sirve para distraernos para y hacer ciertas cosas de trabajos por internet negocios y demás ciertas cosas que son fundamentales ¿listo? entonces eso es lo importante para seros entonces si tienes mayor tecnología y has visto este video pues ya sabes un poco sobre esto ¿no? entonces para que tengas en cuenta ¿listo? luego juegos eso es importante tenerlo en cuenta por si te gustan los juegos claramente claramente que un computador sencillito no sirve para jugar pero si eres de esas personas que te gustan los juegos pues hay ciertos juegos que se equivalen al sistema operativo ¿listo? como te digo si eres si te gustan los juegos si quieres un computador para jugar pues sabes que requieres de una mayor potencia pero todo juego se ajusta al computador entonces tú tienes que saber descargar los juegos para tu computador tienes que saber descargar la música para tu computador y aplicaciones que basan en tu sistema operativo en tu sistema de computador porque no todos son iguales obviamente se puede conseguir un igual pero me refiero al tipo de procesador entonces los juegos que nos iremos a descargar en nuestro computador tienen que ser adecuados a este procesador que los permitan que los soportan y lo lea lo lea fluidamente entonces ya son juegos que nosotros como buscarlos por ejemplo sistema operativo windows 10 descargar juegos para windows 10 eso es una manera de buscar juegos descargar música mp3 recomendable entonces ya hay demás así lo mismo sistema operativo windows 10 puedes buscarlo en lo que es videos y demás youtube y demás ciertas cosas así buscando sistema productivo windows 10 descargar tal tal y vas descargándole a tu sistema operativo listo si está vacío si es nuevo si es totalmente limpio entonces esa es la manera tienes internet entonces descargar el sistema productivo word y buscas el año y descargas listo e instalas y así vas a tener los juegos totalmente fluidos y rápidos en tu sistema operativo listo entonces más que todo requiere si es de cuidarlo internamente pues es de antivirus saber descargar pues son las personas que tengo el computador ordenado entonces ordenadito ya está en qué forma quiero ordenarlo y demás listo parceros entonces parceros eso es lo más importante de tener un computador lo que es hogar lo que es uso personal tuyo o lo que es compartido listo entonces sabemos eso y pues ya hay ciertas cosas que faltarían pero pues para no alargar el video no hacerlo tan demorado entonces lo voy a dejar hasta aquí listo lo fundamental para tener un computador comprarlo comprarlo puedes comenzar puedes comenzar tener un inicio comprar solo el monitor comprar solo el teclado comprar solo el mouse o comprar el cepo y ir armando si es que así te parece ya cuando tengas armado vas a verlo vas a verlo así entonces ya tienes que ir conociéndolo listo y si lo compras es bueno comprarlo de segunda dependiendo de cómo de cómo o dependiendo de cómo lo vayas a utilizar o para qué lo utilices listo pero hay de segunda que salen buenos hay originales entonces de segunda quiere decir que ya lo usaron y lo vendieron entonces originales pues ya son nuevos en caja listo igual si lo compras a domicilio pues claramente te van a ir así como este te saben los pasos importantes listo ya lo que es formateo y eso pues ya sería aparte ya es un poquito más complicado porque pues son cosas que hacen esos expertos y si no sabes hacer eso te tiras el computador completamente entonces para que tengas en cuenta listo parceros entonces sus partes son necesarias si no no habría computador su sistema por aquí un window necesario si no hubiera procesos entonces su seguridad y demás esas cosas son necesarias de arresto dependiendo de usted listo igual cualquier comentario sugerencia o duda me lo puedes escribir y si yo sé poco sobre eso porque pues si más o menos sé lo que te estoy hablando entonces me escribes y yo responderé con mucho gusto si te ha gustado el video te invito a que des un me gusta te invito a suscribirte a mi canal si te ha parecido interesante el video para yo subir más videos pronto de este tipo de modo si te ha parecido interesante listo entonces para que tengas en cuenta si has visto este video hasta este minuto pues gracias por haber visto el video completamente para que tengas más en cuenta de que se trata esto listo entonces sabemos esto y sabemos lo importante que son los computadores tanto antiguos como hasta lo que hay un día 2022 entonces eso es lo más importante listo igual aquí te voy mostrando los antiguos te voy mostrando los que los bueno los que vienen nuevos son Windows 11 ya es el sistema que le sigue a este o sea el sistema es Windows entonces es un sistema más modernizado o sea moderno un sistema más avanzado entonces lo mejor el sistema siempre ha sido Windows 7 es un sistema muy bueno o Windows Yes ese puede ser un sistema totalmente bueno entonces espero que tengas en cuenta listo entonces eso es lo más importante pues no te muestro por ejemplo procesando ni nada de eso porque pues se que explicándote vas a saber cómo utilizarlo listo entonces basta de eso pues lo que es cables cómo conectarlo sabemos que la CPU trae su cable de alimentar la CPU de prender la CPU la pantalla viene su conector vas y lo conectas a la CPU el mouse lo conectas a la CPU el teclado a la CPU ya vas armándolo listo cámara a la CPU entonces todo está a la CPU listo ya cuando es un computador avanzado ya viene por lo general interno entonces ya todo es a los lados y todo lo demás listo pero cuando es sencillito así como este porque pues si hay personas que tienen así entonces todo es a la CPU entonces ya vas conectándolo a la CPU listo vas ubicando cada cable y vas conectarlo hasta que llegues ahí listo listo parcial espero que este video te haya parecido interesante más que todo viste este video con la intención de explicarte qué sería un primer computador cuál sería la función o para qué serviría más que todo sería la mejor pregunta para qué sirve un computador y pues lo importante que es tenerlo bien y estable listo sabemos que pues hay computadores que llegan hasta cierre dos años entonces ya están ustedes y vuelve a vuelve a qué a renovarlo o sea vuelve a funcionarlo entonces es importante listo entonces eso es lo importante de tener un computador listo espero que este video te sirva te parezca interesante espero que este video te guste y te haya servido de algo ¿no? que es lo más importante listo espero esa es la intención si no has visto uno de mis videos te invito a que veas mis videos anteriormente sé que hay un video que te puede interesar te puede servir o te puede ayudar en algo tanto en lo que es vía personal o en lo que es internet que ese es mi propósito listo si hay un video que te sirva espero que sea de tu agrado si hay un video que te parezca interesante no dejes de verlo y espero que lo veas hasta el final del video yo soy Castro CT y una vez más enseñándote el propósito de un computador nos veríamos en un próximo video ya está aquí dejo parceros hasta la próxima claramente está sepa utilizar su computador hasta el video no dejes de verlos gracias